Hola chicos y chicas, hoy os traigo un haul Recuperando así cositas que tenía en el cajón que había comprado en finales de mayo En junio, julio y agosto porque estamos a finales Así que que sepáis que esto no me lo he comprado un día Obviamente, de hecho hay también regalitos y tal que os quiero enseñar Algunas cositas que he vuelto a comprar porque me gustaron Y nada, que si os interesa que os quedeis a verla Bueno, voy a empezar por un regalo que me ha hecho una amiga Que lo tengo en completo y te explico por qué, Sabela Es como mi prima falsa Falsa no porque sea falsa, sino... Bueno, mi prima gallega Me regaló este paquete de Elena Rubinstein Que la cosa es curiosa porque me dijo que esto costó alrededor de los 18 euros Si no me equivoco, el paquete Y en el paquete viene una máscara tamaño completo Es la Lash Queen Filling Blacks Venía un lápiz, que es este hueco que tiene el envase Bueno, el lápiz en sí es como con print de leopardo Y un mini contorno de ojos de colágeno, no sé qué Que se lo regalaré a mi madre Pero bueno, el lápiz ya se lo ha quedado ella porque se lo di Porque yo estoy muy contenta con el de Milani Que os comenté Esta es la muestrita del contorno Y yo estoy muy contenta con el lápiz de Milani Con este de aquí, que me lo preguntáis siempre Es lo único que llevo en los ojos Soy un poco de la máscara esta Y entonces se lo he dado a ella el lápiz Que lo tiene por ahí perdido Y luego la máscara Bueno, es esta A ver, ahí lo veis Y es la que llevo ahora Y lo bueno que tiene es que el cepillito Las cerdas del cepillo son súper, súper pequeñitas Y muy unidas Por lo tanto las pestañas no las apelmazas Sino que las deja bastante Bueno, no sé si se ve Me gusta bastante la máscara Es cierto que la fórmula es un poco líquida Para lo que yo estoy acostumbrada Pero me gusta Y seguramente mientras se seque y tal La use mucho Entonces bueno, es curioso Decía que era curioso el precio Porque la máscara sola creo que ronda los 25-28 euros Y todo ha costado como un poquito más de la mitad Entonces bueno, creo No estoy segura Y me lo compró en una perfumería Que se llama Lo pondré por aquí porque no me acuerdo del nombre Pero abajo tengo una bolsa Bueno, siguiendo con compras Esto además me lo visteis por Twitter Tiene más tiempo que No sé, dos meses O tres Lo que pasa es que no No he podido grabar el vídeo Esta paleta Os la voy a comprar con una de MAC Para que tengáis en cuenta Que es más pequeña Porque yo no me la esperaba así Bueno Esta es la de Japonesque O Japonesque Que es la que Bueno, la compré en una tienda Cámara Cámara Ready Cosmetics Y bueno, la paleta Como veis Tiene estos espacios aquí Que los voy a llenar de De barras de labios Lo que pasa es que estoy pendiente De comprar pegatinas Porque si no se me van a olvidar Los tonos de los labiales Y aquí tengo bases de maquillaje Para cuando Esto es para trabajar No para mí Y estas bases son De Bobbi Brown De Dermablend La Vichy Dermablend Y un par Que tenía de Max Factor Y bueno Contacté con las Empresas Para preguntarles si Bueno Para decirles Quiero meterlo en una paleta ¿Qué hago? Y me dijeron No te preocupes Porque la puedes calentar Un poco Y derretirla Pero no que hierva Y va a seguir manteniendo Las mismas propiedades Y la he probado En clientes ya Y Y no noto ningún cambio Entonces bueno Era algo que os quería comentar ¿Vale? Para meterlas aquí Lo único que hice fue Coger una cuchara Y Poner calor por debajo En una velita Y Y luego Vertirlo Aquí Entonces bueno Están Organizadas más o menos Por tonos Y estas dos Que tengo aquí Son dos Que las tenía en el kit Y el kit No lo tenía conmigo Bueno Pues eso Me costó la paleta Creo unos 16 euros Os dejaré abajo links De todo ¿Qué más? De la paleta Esta Ah sí La sombra Green Smoke Esta de aquí Que parece gris Pero en realidad Pero en realidad tiene 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 Una mezcla de gris y verde Esta se la había La colorópata A Eva En un tutorial Que hizo Verde precioso Y bueno Esta es la La sombra Que lástima Se ve gris Es que se ve Gris Pero en realidad Es como Es como De base gris No, ni siquiera De base verde militar Con destellos plateados Y grises Muy bonita Green Smoke ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí Quería comentaros dos cositas Que me dijisteis hace un montón de tiempo Y se me había olvidado Y os explico por qué No he grabado vídeos desde entonces Un día en el corte inglés Comprando maquillaje Como no Me pasé Tenía que ir a Acompañar a mi novio A la zona de los Videojuegos y tal Y justo enfrente estaba La zona de los Con lienzos Óleo Para artistas Y pintores Y demás Y entonces Dije Voy a curiosear Y recordé que mi amiga Nerea Me había dicho Que ella utilizaba Uno Ella es artista Y uno de sus pinceles Pues se compró uno Más Y lo utilizaba Para el eyeliner Y yo decía Tía pero En serio Y me dijo Si ya más es barato Entonces Vi este pincel Que Bueno Os voy a dejar aquí Lo que Os dejo abajo Todo lo que pone ¿Vale? Para que no tengáis Que estar pausándolo Ni nada Y bueno Es este Tiene las Bueno Está usado Tiene los pelos Muy muy suaves De hecho Me atrevería a decir Que más suave Que un pincel Que uno de estos Por ejemplo ¿Vale? Este es el E40 de Sigma Y bueno Para que veáis la diferencia Yo estaba buscando Un pincel de este estilo Un poco Perdón Un poco más Denso Y más largo Para la zona Del corrector ¿Vale? Y al tocarlo Dije Esto es perfecto Porque no es nada agresivo Es súper suave Y para limpiarlo Igual Lo limpio igual Y me gusta muchísimo Porque Es en serio Muy suave Y no sé si me costó 8 euros O sea que está bien En el corte inglés Os dejo abajo Todo lo que pone En el pincel Y luego me compré Este Chiquitito No lo veis Las Bueno ahí lo veis Muy muy pequeño Os lo voy a comparar También con un Con el más pequeño Que tengo aquí Es el E10 De Sigma Para que veáis La diferencia Este Este de aquí Además no me gusta El corte que tiene Tras el uso Tienden a expandirse Un poco Y no me gusta Y este sin embargo Acaba en punta completa Y los pelitos Son sintéticos Entonces Para el eyeliner Es súper Súper cómodo Y bueno No vais a leer Casi lo que pone ahí Pero luego Os lo escribo yo abajo ¿Vale? Con el código de barras Con todo lo que ponga En el pincel Y ese me costó No sé si fueron Dos euros Con algo Y me va De perlas Lo único malo Es que El mango es muy fino Yo necesito Agarrarme algo más Consistente Pero Me va de lujo Y luego estuve con Rocío Con Esbat Estuve Por más Bueno quedé con ellas Un cielo de chica Tiene unos ojazos Que la cámara No le hacen justicia La verdad Y nada Estuvimos dando un paseo Y luego fuimos a Mac Y yo tenía que reponer Mi base Y aproveché Y me cogí otra más Y esto es en el tono C4 y C6 Esta principalmente La he comprado Para tenerla en el kit Porque no la Yo no tengo este tono Ni si me voy Al Caribe Pero bueno Para mezclar Siempre viene bien Y me iba a coger También la Face & Body Blanca Pero No la tenían Estaba Fuimos al Mac Pro Y estaba Agotada Y bueno Voy con lo gordo Estuve en Galicia Como ya sabéis Y estuve con Mi amiga Gata Que por cierto Se va a venir conmigo Al salon del look Estoy encantada Y se viene en octubre Y bueno Nos pasamos por La tienda Trendy Makeup Que era la antigua Beauty de Santiago Y me compré Este Delineador turquesa De la marca Miss Cop Yo no conocía Esta marca La verdad Y es en Formato rotulador Y Es Un color precioso Es como un turquesa Oscuro Muy bonito Y es muy preciso El boli La verdad es que Aguanta bastante Lo único que no me gusta Es que Como es tinta Hay que ser Muy cuidadoso Porque Si tienes El párpado caído O No arrugas Pero grietecillas De la piel natural En el párpado La tinta Se mete por esos sitios Hay que ser muy cuidadoso Pero mola Y lo otro que no me gusta Es que Se va solo Con agua micelar Pero dándole Y dándole Y dándole O sea Deberían hacer uno en negro Porque no había negro Y bueno Me gustó mucho No me acuerdo los precios Pero unos Cinco euros O por ahí Y me compré Esta máscara de pestañas Azul Que no os puedo decir Nada del cepillo Porque no No he usado el cepillo Porque la quería meter En el kit Y no uso las cosas Que llevo ahí dentro Pero bueno Es ese color Es ese color Que veis De verdad Y Queda muy bonito Lo que pasa es que No sé cómo funciona El cepillo este Yo lo usé Con un desechable normal Y en esa misma tienda Me compré también Estos dos esmaltes De la marca Kost Con K K-O-S-T Es que ahí el logo Es un poco raro Porque la K es eso Que veis ahí Y luego pone Ost Y me lo compré En el tono 46 Que es este Me tiembla A mano un montón 46 Que es como un Gris Es como un Plata muy oscuro Y en este otro Que es el 139 Me tiembla la mano Y es como un Marrón Clarito Es un beige Muy bonito Queda muy Muy chulo Y rondaban Los dos euros Y pico Y me compré Otros dos esmaltes De Sinful Colors Que A ver si alguna Me puede hacer un favor Porque he visto Estos esmaltes Por todas partes Pero yo en Madrid No los encuentro Entonces Si alguna sabe Donde los puedo encontrar Bueno Este tono Que se ve muy mal ¿Por qué se ve tan mal? Bueno es como un Rosa chicle ¿Por qué se ve tan mal? Bueno muy mono Que se llama Soulmate Y este otro Que no me ha gustado Mucho Principalmente Por el pincel Está como Abierto ¿Lo veis? No sé No me gusta No me Bueno Para el precio Tampoco me voy a quejar Pero Y es un tono Es muy transparente Pero para darle brillo A cualquier esmalte Así rosita Queda muy chulo Porque tiene unos Destellos muy bonitos Bueno Me compré hace ya Muchísimo Muchísimo Que yo creo que a lo mejor Ya os lo he enseñado Este contorno De ojos de Kiehl's Es una marca que me gusta mucho Pero me da mucha rabia Porque hay cosas Que las he probado Y me sientan mal Será que No sé No lo sé Todo el mundo habla maravillas Del contorno De aguacate Y a mí no me No sé Bueno es un stick Como podéis ver Tampoco viene mucho más producto Del que veis O sea de ahí a ahí Y esto es para poner En las bolsas Por la mañana Y por la noche Yo lo uso Estrictamente Después O sea antes de mi crema Hidratante Me lo pongo en el contorno Y la verdad es que Si que he notado que Reduce las bolsas El color de mis ojeras No puedo hacer nada Ahora no llevo Correcto Solo llevo un poco de polvos Pero Pero me gusta este chisme Para las bolsas Es muy bueno Y me costó 20 euros Vamos a ir con Así Repuse mi Carmex Es un bálsamo Labial Este sabe a Sabe no Huele a cereza Lo cual es bastante Apropiado Porque el original Sabe Huele A Vips Vaporus Y bueno Lo compré En la parafarmacia Del Carrefour Unos 3 euros Y dura un montón Porque se necesita Muy poquito Y la verdad es que El efecto es el mejor Es el mejor que tengo De cacao Es el que llevo ahora No llevo nada más En los labios De hecho Solo llevo un poco De polvos Y ya está Me compré también Con Con mi amiga gata Estos Dos chismes Que son coloretes Bueno colorete E iluminador De la marca Gal Gal es una marca Que hacía antes Y sigue haciendo Cacaos muy buenos Con olores Y demás Y bueno Estos eran unas Estos son Un colorete Y un Y un iluminador En el envase Que solían llevar Antes las vaselinas Este es el iluminador Que como veis Es súper brillante Me gusta Pero hay que trabajarlo Un poco Porque si no Te queda demasiado Cantoso Pero es precioso Y este es Se llama Beige ¿Vale? Y esto costó Tres euros Y este otro Es rosa palo Es un rosa Muy 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 Clarito Que sienta muy bien En invierno Y huelen a Las velas que solían Venir en este tipo De latas A eso huelen Lo compré En una perfumería Que se llama La perfumería Buscadlo en google Y Buscadlo en google Y seguro Que os aparezca Seguro que os aparece Ahí La tienda Y luego os voy a enseñar Estos tres Pinta uñas Que me compré El otro día En En H&M Son dobles Lo cual No es muy cómodo Pero no sé Me gusta Me gusta muchísimo El diseño Como veis Vienen así Este es Un gris Y un rosa Así como Rosa apagado Y se llama Dusty Nails Este siguiente Pone Golden Nails Y es un dorado Y un morado Y este último Es Vivid Nails Y es un rosa Chicle Que en mi cámara Se ve salmón Y Perdón Y un rojo Pasión Y cada uno Me costó Dos noventa y cinco O algo así No sé si es una avispa O una mosca También me compré En H&M Dos paquetitos De los chiquititos Que vienen así Varios colores Y bueno En el que son Estos colores Venían Estos cuatro colores Que son Yellow Que es amarillo Metallic Blue Que es este color Así como azul Con mogollón de brillo Este otro Este otro Que es purple Un morado Y este Que es pink Que es un rosa Que tiene brillo Como un brillo Así dorado Dorado no Como fucsia Y morado clarito Mint Green Que es un verde menta Muy muy clarito Muy muy clarito Yellow O sea Blue Light blue Que es azul cielo Y para que veáis la diferencia Yellow Otra vez Pero es más clarito Que el anterior Y el que llevo en las uñas Que se llama Coral Coral Vale Llevo las uñas muy cortitas Últimamente Es más cómodo para trabajar Y cada paquete Me costó Tres euros Y a mí me merece la pena Porque me canso De los colores enseguida Pero vamos Que no hay más que ir Ahí Y ver todos los colores Que tienen En H&M Últimamente Me compré En Benefit Tres sombras en crema Que son My Dates My Brother Que es este color Sipping and Dipping Que es este color Como un melocotón Clarito Con reflejos dorados Somebody Die Loves Me Y es un color Más amarronado Vale Las he estado Utilizando Sobre todo Las dos últimas Para simplemente Un baño de color Máscara Y fuera Porque está haciendo Un calor increíble De hecho Estoy grabando Y estoy sudando Me lo permitís Que os lo diga Hay confianza ¿No? Y luego me compré El High Beam Yo tengo el Moon Beam Desde hace un tiempo Y he decidido Comprarme al final este Porque me ha gustado mucho Y esto es un iluminador Con forma de Pinta uñas Que Se aplica en la piel Así Y luego Cuando se extiende Queda un brillo Perlado Precioso ¿Vale? Eso es demasiado Yo no me pondría tanto Pero queda muy bonito Y además Últimamente Lo he estado mezclando Con Con mi crema hidratante Cuando no quería Ponerme nada Y le daba un toque Muy bonito A la cara Y también me compré Que no lo tengo aquí El Chacha Tint Que me ha enamorado muchísimo Es de este color De este Tono Y me ha gustado muchísimo Y no sé si me costaron Cada uno Veintimuchos O veintipocos No estoy segura Y luego Fui a Primark Y me compré De nuevo Un paquete De dos de este Eran Dos como este Por uno cincuenta Y también Para probar Estas Que son especiales Supuestamente Para Pieles grasas También dos paquetes De estos Por uno cincuenta Ya sabéis mi opinión De ellos El rosa Lo adoro Los paquetes rosas Los adoro Los blancos Los detesto Y este Me está gustando Una amiga Hace como Eones Me trajo Tres paletitas De Estados Unidos De una marca Que a mi me gusta mucho Que aquí no la encuentro En ningún sitio Que se llama Wet n Wild Y bueno Ahí como lo pone Wet n Wild Y son estas tres paletas Esta primera se llama I'm getting sunburned Me estoy quemando Y son estos tres tonos Un dorado Potente Un marrón Con destellos Así muy cálidos Y un rosa Y un rosa Las sombras Tienen buena Buena calidad O sea A mi estas sombras Me gustan Esta siguiente Tiene un rosa Fucsia Un negro Que es increíble Para hacer ahumados Porque tiene Mogollón de brillo Eso si Hay que utilizar Una base Una Ni siquiera una base Pero un lápiz Así bien difuminado Como base Para que se vean Los destellos Pero es alucinante Y una de color plata Y esta última Que es De mis preferidas Es esta Tiene Un color Topo Beige Que es este Que es precioso Porque depende De como se vea Se ve incluso A veces un poco Malva Luego este Este tono Que vuelve a ser También un Marrón oscuro Con destellos Así como dorados Y un Un color vainilla Para iluminar Que es increíble Bueno vainilla No salmón Y de la misma Marca Yo me compré Hace poco Estas tres paletas Que son Como las mamás De esas tres Y os voy a ir enseñando Ah Bueno no Os voy a enseñar Esta Y con las otras Tengo dos tutoriales Que tengo que editar Pero ya editaré Ah Esta es la morada Que se llama 736 Petal Pusher O Pusher Pusher Y veis Los tonos También tiene Un negro Con mogollón De Destellos Ahí las veis De cerca Y bueno Os enseño Por encima Las otras dos Este color Aquí abajo Es igual Idéntico Que la sombra Club De MAC Ahí lo veis Este es en verdes Y este es en azules Vale Y luego Para terminar Cuatro Cuatro Eyelineres Que me compré Por ebay Pero para usarlos Como sombra en crema Y me funcionan Bastante bien Este es El número Ocho Y no os puedo decir El nombre Os lo pongo abajo Os pondré Número ocho Igual a tal nombre Y el vendedor de ebay Es un color así como Granate Para hacer ahumados Que me gusta bastante Luego este otro Turquesa Que es el número 21 Que lo mismo No para usar como eyeliner Sino como sombras en crema Porque a mi esto No me hace pliegues Este otro Que lo utilicé el otro día Para hacer un ojo así como Como morado Pero rosa y morado Me quedó brillante La verdad Y es el número 29 Vale Y por último Este otro Que es un color Rosa Melocotón Coral Raro Que es el número 15 Y la verdad es que me van bastante bien Y me gustan mucho Y creo que eso es todo Lo que me he comprado Estos meses Creo que voy a parar el vídeo aquí Voy a grabar La segunda caja de glamourum En otro vídeo Porque si no Nos podemos morir aquí Pues nada Eso es todo Menos mal Que ya Y nada Que estoy muy contenta De De estar de vuelta Sabéis que estoy liada Que también me gusta estar liada Porque eso significa Que tengo cosas que hacer Y nada Que nos vemos en el próximo Un besito muy grande Y mucha suerte A las que están de exámenes Como yo Chao La segunda caja de glamourum